En su informe sobre el progreso de la operación militar especial en el territorio de Ucrania, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que en la dirección de Kupyansk, más de 30 militares ucranianos fueron neutralizados y tres vehículos blindados de combate fueron destruidos, por el fuego de las unidades rusas contra las tropas ucranianas en las áreas de los asentamientos de Sinkovka, Tinkovka y Kislovka en la región de Kharkiv. De igual manera, más de 250 uniformados ucranianos fueron neutralizados durante un solo día en los frentes de Krasnolimansk y Denetsk, donde se destruyeron seis blindados de combate y transporte de personal, cuatro camionetas y cinco vehículos ligeros. En la dirección del sur de Denetsk, fueron derrotadas unidades ucranianas y de mercenarios extranjeros en la ciudad de Buledar de la República Popular de Denetsk. En este frente, más de 70 militares y mercenarios ucranianos fueron abatidos, cinco vehículos blindados de combate y dos camionetas fueron destruidas. También fue eliminado un grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento que operaba en el asentamiento de Vladimirovka, de la República Popular de Denetsk. A su vez, las tropas de misiles y artillería alcanzaron cinco puestos de mando ucranianos en las áreas de los asentamientos de Durechnaya de la región de Kharkov y de Yampolovka, Kirovo, Artemobo, Novoselka de la República Popular de Denetsk. Asimismo, fueron inutilizados 72 unidades de artillería en posiciones de tiro y 97 sitios de personal y equipo militar y también un almacén con armas y equipo militar cerca del pueblo de Gugliaipole, en la región de Zaporosie. En el área del asentamiento de Krasnogorovka de la República Popular de Denetsk, dos sistemas de artillería M777 fabricados en Estados Unidos y un obús FG, 70 fabricado por Alemania fueron destruidos, mientras en el área de la ciudad de Seversk, fueron destruidos tres lanzacohetes ucranianos Grad, tres obuses Mstavé y dos piezas de artillería D-20 y D-30. En total, desde el inicio de la operación militar especial, 352 aviones, 192 helicópteros y 2.734 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados, mientras se destruyeron 399 sistemas de misiles antiaéreos, 7.282 tanques y blindados de combate, 950 vehículos de lanzacohetes, 3.737 piezas de artillería y morteros, y también 7.792 unidades de vehículos militares especiales.